Bueno y después de casi dos horas en el primer edificio ya vamos a pasar a la segunda parte del recorrido, al segundo edificio que es la zona donde están los fósiles de dinosaurios, algunas otras especies que vamos a aprovechar el tiempo porque nos quedan que 50 minutos para hacer el recorrido y esperemos que no sea tan extenso porque este primero sí fue bastante, bastante largo así que vamos entonces Vale, en esta segunda parte del recorrido vamos a encontrar lo que es minerales, fósiles y evolución humana algunas de las cosas que vamos a ver exhibidas son reales, otras son réplicas pero de igual manera no pierden importancia y validez en este museo O sea, todo lo que vemos aquí en esas vitrinas, en estos escaparates tienen millones y millones y millones de antigüedad por ejemplo, estas rocas que vemos aquí o corales datan de 251 a 65 millones de años, imagínate esto era lo que se encontraba en el mar en aquella época vamos a ir por el bosque, así de expedición encontrarte esto jajaja hay que cocodrilo gigante es una recreación, claro ahí está no es fósil real o lo esqueleto real sino una recreación de lo que serían los cocodrilos gigantes hace 129 millones, 125 millones de años esto que vemos aquí es el fragmento, es de un fémur y este es el fragmento de una tía de unos dinosaurios y estos los encontraron en Valencia y obviamente hace 65 millones de años miren el tamaño de lo que sería un dinosaurio de los de pollo largo, los herbívoros en su época bueno, al barrio son réplicas, estos no son reales son réplicas de esqueletos y fósiles reales que encontraron en Estados Unidos en el caso de este que tengo aquí atrás solamente ver esto e imaginarme la magnitud de estos animales y nada en escalofríos, hombre ver la imponencia de los dinosaurios en su época si se preguntaban de qué tamaño era un tiranosaurio miren, aquí está obviamente es una réplica también no es real pero así sería lo que es el cráneo de un tiranosaurio rex este que vemos aquí sí es real, son unos fósiles reales y hacen una comparación de lo que sería un elefante hace unos 5 o 6 millones de años este que tenemos aquí a mis espaldas sí es real, son los fósiles de un mamut que encontraron en 1958 aquí en Madrid cuando estaban excavando, haciendo arreglos de una de las estaciones del metro, el ferrocarril justamente en la estación de Villaverde Bajos aquí vemos este mamut 100% real y es como la parte delantera nomás las patas y pues sus cuernos, sus dientes mira, estos fósiles que tenemos aquí pertenecen a una especie de oso que ahí podemos ver como una comparación estos fósiles los encontraron en Argentina y ya están de unos 78 mil, 11 mil años atrás aquí ya estamos entrando a lo que es la evolución humana como se denomina en la sección del museo donde nos muestra pues la evolución desde el primate hasta el humano según pues algunos estudios científicos que dicen que el hombre viene del mono aquí pues nos lo exigen concretamente mira, mira, qué bonita esta miren esto que vemos aquí es como el funeral y la muerte de un neandertal es impresionante, tal vez en la cámara no se alcance a detallar pero de frente se ve muy, muy, muy real o sea, da impresión ver esto que están observando ustedes aquí aquí ven pues como una pintura, una conversión y aquí ya la escultura de lo que ellos estarían celebrando pues como el velorio el funeral de esta persona ya en esta parte después de ver la sección de la evolución humana los diferentes grupos, civilizaciones pues desde hace millones de años hasta la actualidad vemos lo que es la zona de minerales vemos oro, plata, grafito, yeso, azufre, cobre de todo, de todo, de todo, de todo muestra los lugares donde se encontraron y también los usos que hoy en día se le dan a todos estos minerales a todos estos elementos que podemos encontrar en la tierra, en la corteza terrestre y también pues a profundidades inimaginables en esta sala que es la última del recorrido de todo el museo de ciencia naturales encontramos los que son meteoritos que han caído en España y en algunas regiones de Europa miren esto es un meteorito cayó en el 1858 en Murcia, aquí en España y es el más grande hasta ahora caído en España esperemos que no caigan más oye y de esta manera hemos llegado al final de este recorrido en el museo de ciencia naturales de Madrid de verdad es un recorrido que vale la pena que merece la pena venir, observar, disfrutarlo recomendación, vengan con tiempo mínimo con unas 3 horas porque el recorrido es muy extenso pues si eres de los que te gusta como nosotros observar, leer, mirar datos, tomar fotos hacer un video de pronto cuáles son los horarios de lunes a viernes desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde sábados y domingos desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche el valor es de 7 euros por adulto niño ¿cuánto? 4 euros igual lo dejamos aquí pero nosotros pagamos 7 euros cada uno es decir 14 euros pero merece la pena cuéntame en los comentarios qué te pareció cuál fue el animal o la exhibición que más te gustó a mí personalmente me gustó mucho cuál, amor, la ballena la ballena el elefante el funeral ese que les mostré ahoritica y qué otro bueno, en general todo pero los que más me interesaron fue los dinosaurios claro está ¿cuál fue el tuyo, amor? las mariposas las maripositas o sea, cada quien tiene sus gustos diferentes ah, bueno, y el mamú los mamú los mamú muchas gracias por acompañarnos recuerda suscribirte aquí al canal para que puedas conocer un poco más de esta ciudad y de otros lugares adiós y quédense pues chao